Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Bueno, también y hablando de crecimiento, pasó recién una fecha muy, pero muy particular, un nuevo aniversario, que también se enmarca en todo este trabajo que se viene haciendo, la recepción de nuevos equipamientos, la recepción de unidades, las capacitaciones, haciendo un balance cómo han crecido en todos estos años. Claro, actualmente, bueno, ya cumplimos 44 años, las celebraciones íbamos a ser este sábado, ¿no es cierto? Sí, desde este 44 años, durante este 44 años, fíjese que comenzaron 46 fundadores nuestros, 46 personas que dijeron, bueno, vamos a comenzar esto en algún momento, encabezado por el comandante Cristian Rienzi, que fue ex comandante de las policías también en su momento, y con el apoyo financiero del señor Juan Wolf, en su momento, ¿no es cierto?, donde comenzaba a operar estos cuerpos de bomberos. Hoy en día tenemos solamente 18 vivos, así que le estamos cuidando bastante bien, porque gracias a ellos también hoy en día estamos nosotros donde estamos. Fíjate, Lucas, somos el segundo cuerpo más antiguo del país, pero somos uno de los primeros, uno de los más grandes a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, que sí, te darás cuenta que nuestras capacitaciones llegan a Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, así que para mí es un orgullo para todos estos acontecimientos, este crecimiento que estamos teniendo nosotros. Y yendo un poco más a la celebración, ¿cómo van a celebrarlo? Bueno, la idea era, tanto los neoyorquinos y los franceses puedan estar en nuestro aniversario, pero no me salió la jugada ahora, porque realmente nosotros estamos recibiendo mucha ayuda de ellos, tanto la gente de Nueva York, como así también de Francia, no solamente en conocimiento, sino con equipamiento. Si ves, nuestra compañía, nuestro cuartel, somos una mezcolanza de equipamiento, tanto de los americanos, de los europeos, ¿no es cierto? Y es ayuda de ellos. Entonces, me hubiera gustado agradecer frente a todo eso, pero bueno, no, no salió, porque ellos también, como son seis instructores que vinieron, no podían coincidir los seis. Entonces tuvieron que volver. Ayer justamente me despedí ellos en el aeropuerto Silvio Petitoso. Ahora, ¿la celebración va a ser abierta a todo público? ¿Cómo va a ser en eso? ¿Cómo va a ser una celebración privada? ¿Cómo va a ser? Es un poco privada, es un poco privada, porque, bueno, no... Es una celebración privada, ya que no tenemos tanto presupuesto para abarcar, exactamente por eso estamos organizando personas importantes, no es cierto, gente que nos han ayudado también, por ejemplo te digo, a Don Rey Martínez, el señor, el presidente del club de PECA, que siempre nos están ayudando con algunas actividades nuestras, con su mano de obra, todo eso, ¿verdad? Gente que siempre nos están detrás de nosotros. Excelente, pero más allá de eso también, todas las personas que siempre quieran colaborar, las puertas están abiertas aquí. Sabemos que siempre van a haber necesidades, que siempre van a faltar cosas, y que, bueno, ustedes con los brazos abiertos los recibirán. Claro, obviamente, Lucas, eso es, obvio, es, este es, mira, es, es como un ser humano, es un barril sin fondo, ¿verdad? O sea, es como siempre nosotros tenemos que comer, siempre también necesitamos, siempre hay servicios, entonces necesitamos salir, necesitamos cubrir combustible, como así también algunas personas que nosotros contratamos para que esto opere 24 horas, las tres compañías, ¿verdad? Recuerden que tenemos tres compañías que funcionan 24-7, todos los días, y yo soy el primero que dice, hey, ¿por qué no están operativos? No, están llegando tarde el grupo de guardiadores, bueno, cosas así, entonces siempre estamos atendiendo. No, están llegando tarde el grupo de guardiadores, bueno,